... ...los jóvenes y el sagrado corazón de Jesús... ...es una conferencia de Monseñor José Ignacio Munilla... ...impartida en Boadilla en abril de 2019... ...con motivo del centenario de la consagración de España... ...al sagrado corazón de Jesús. Este tema que me habéis propuesto... ...sobre los jóvenes y el sagrado corazón de Jesús... ...los jóvenes y el sagrado corazón de Jesús, madre mía... ...somos conscientes de que uno de los grandes retos... ...que tiene la Iglesia... ...es transmitir el Evangelio a las nuevas generaciones... ...y sufrimos mucho, en algunos lugares más que en otros... ...pero sufrimos mucho porque vemos... ...que bueno, pues que la juventud, el ambiente joven... ...en algunos lugares, tiene una gran dificultad... ...de coger ese testigo de la fe... ...en familias que durante mucho tiempo habían... ...mal que bien, pero habían entregado, ¿no? ...ese testigo de la fe en esa carrera de relevos... ...y luego hay un momento histórico en el que la secularización... ...pues es imperante... ...y se puede caer al suelo el testigo de la fe... ...después de una carrera larga de muchos siglos, ¿no? ...y ahí se cae el testigo... ...y se produce esa interrupción dramática... ...en la entrega de la fe a las siguientes generaciones... ...por eso, obviamente, nos importa mucho, ¿no? ...es decir, bueno, ¿cuál es el corazón de Jesús? ¿Qué puede aportar a los jóvenes en esa recepción del mensaje de Jesucristo? Bueno, ¿cómo es el corazón de un joven? El corazón de un joven, por naturaleza, es pasional, es idealista. Así debe de serlo, porque quizás estamos... ...comenzamos a ver, por esta cultura nuestra, ¿no?, del hedonismo, del materialismo... ...comenzamos a ver que es posible que un joven no sea idealista. Que un joven no tenga esa pasionalidad, ¿no? Y eso nos debería de preocupar mucho. Pero en sí, si no es por el efecto del hedonismo, del relativismo, del materialismo... ...que nos pueden minar la propia naturaleza, pues el corazón de un joven está llamado a ser pasional. Dios nos ha creado así. Y el que existan jóvenes domesticados, con perdón, me refiero a domesticados por el ambiente... ...o jóvenes de corazón envejecido, es un auténtico drama. Cristus vivit, Cristo vive. Bien, pues en esa exhortación dice lo siguiente. El corazón de cada joven debe ser, por tanto, considerado tierra sagrada. Portador de semillas de vida divina. Ante quien debemos descalzarnos para poder acercarnos y profundizar en el misterio, con mayúsculas, ¿no? En el misterio de Dios. Sí, el corazón de un joven es tierra sagrada. ¿A qué se refiere tierra sagrada? Se refiere a que Dios ha sembrado en nosotros una semilla de... ...de búsqueda de felicidad, de deseo de infinito, de pasionalidad, ¿no? ...que está sembrada por Dios. Y en ese sentido, ese corazón pasional nos debe de interpelar a todos, ¿no? El primero y el principal de los mandamientos dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser. Pues bien, esa llamada primera de Dios coincide, culmina, culmina, es una respuesta al deseo que anida en el corazón de todo hombre, y en concreto, en el corazón de un joven, al deseo natural de felicidad. Yo lo he dicho más de un lugar a propósito de ese libro último que ha sido publicado, ¿no? Dios te quiere feliz. Que la tesis principal, ¿no?, que se quiere transmitir en ese libro es tan sencilla como la siguiente. Bueno, tan sencilla es la siguiente. El deseo de felicidad que llevamos dentro del corazón coincide al milímetro con la llamada que Dios te hace de ser santo. Ser feliz y ser santo no son dos cosas, es una sola. Cuando uno se percata de eso, las cosas cambian, ¿eh? Aquí no estamos hablando de dos cosas, no, de una sola. O sea, el deseo de plenitud que tiene un joven, ¿no?, el deseo de totalidad, el deseo de no conformarse con un poco, ¿no? Fijaros que hasta la publicidad, ¿no?, te dice, no tienes sueños baratos, ¿no? Cuando nos lanzan eso en la publicidad, ¿qué nos están queriendo decir con eso? Pues que el resorte del corazón nuestro no se conforma con migajas, con sucedáneos. Entonces, el gran drama es que nosotros, ese deseo que tenemos de plenitud, de felicidad, intentemos colmarlo con sucedáneos, con migajas. Eso es un drama. El deseo de ser feliz y la llamada de Jesús a ser santo conjugan como aquel zapato de la cenicienta con su pie. Este zapato estaba hecho para este pie y este pie para este zapato. Ese es el deseo de felicidad y la llamada a la santidad. Bien, por lo tanto, es muy importante educar en que seamos pasionales. Es importante que nuestros niños, nuestros jóvenes, sean educados en pasiones. O sea, que un padre abra el horizonte de sus hijos para decir, ¿y subiremos a ese monte? ¿Seremos capaces de subir a ese monte? Lo intentamos. Yo recuerdo, pues, tengo recuerdos entrañables, ¿no? En la adolescencia, pues, de haber hecho pequeñas locuras con tu padre. Con tu padre de decir, nos vamos al bosque del Irati y ahí, pues, bueno, os reventamos alguna rueda, ¿eh? Metiéndonos en un alledo que no... Es decir, es que la educación de una sana pasionalidad es importante. Es que la vida espiritual requiere también de que haya unas pasiones que tiren. Y las pasiones son necesarias para tirar de ese carro que somos la vida de cada uno de nosotros. Por ejemplo, no sé si sabéis que el año pasado se publicó un documento de la Santa Sede, titulado Dar lo mejor de uno mismo, en el que se hablaba de la importancia del deporte. Del deporte, ¿sí? De saber... Está publicado por el Dicasterio para los laicos, la familia y la vida. En ese documento, publicado en junio del año pasado, Dar lo mejor de uno mismo, pues, se habla de la perspectiva cristiana del deporte, pues, como una educación de nuestra pasionalidad. Aprender a dar lo mejor de ti mismo, aprender a superarte, aprender a tener grandes metas, ¿no? Incluso, fijaros bien, solo dice mucho San Agustín, en su libro de las confesiones, incluso detrás de las pasiones desordenadas, pues, está escondiendo esa semilla de deseo de felicidad que Dios puso en todos nosotros. Y San Agustín dice, yo me doy cuenta que cuando robaba manzanas, cuando saltaba las tapias y robaba manzanas, en el fondo estaba buscando una plenitud, un deseo de superación, pues, de una manera equivocada, ¿no? Incluso el que se droga está buscando a Dios, aunque no lo sepa. Está buscando una felicidad que solo Dios le puede ofrecer. O sea, estamos llamados, por lo tanto, a tener un corazón pasional. Hay dos perversiones posibles, ¿eh?, de esta pasionalidad con la que hemos sido creados. Una es la desesperación. Una es la desesperación. Pues la que el existencialismo, ¿no?, generó unas expectativas de lanzar a los jóvenes a una transformación errónea, equivocada del mundo, y al final terminó diciendo, el hombre es una pasión inútil, es una contradicción, estamos mal hechos, estamos mal hechos, ¿no? Y entonces ahí viene la desesperación y viene, pues, el destrozarnos a nosotros mismos, ¿no? Sartre, el nihilismo, etcétera, vienen a decir que el hombre es una equivocación. Es una equivocación. Ciertamente, yo suelo decir que si no existe el cielo, si no existe Dios, la evolución se ha equivocado. A ver, la evolución se ha equivocado, porque nos han explicado siempre que la evolución lo que hace es, pues, ir adaptando, adaptando la naturaleza, en este caso al hombre, adaptándolo al entorno, para que pueda adaptarse mejor al entorno. Bueno, pues, con nosotros, si no fuese que existe el cielo, existe la vida eterna, existe un cumplimiento pleno a este deseo natural que tenemos de felicidad, si no es así, la evolución se ha equivocado. Porque, ¿para qué ha puesto un motor de un Boeing en el chasis de un Seat 600? A ver, pues, es que eso tenía que explotar. Somos como un motor de un Boeing en un Seat 600. Pues, una de dos. O esto al final vuela, o si no, nos vamos a pegar un porrazo de no veas tú. Es que esto vuela al final. Esto vuela. Este Seat 600 al final vuela. Y Dios nos da las alas de la vida eterna. O sea, por lo tanto, no estamos mal hechos. No estamos mal hechos. Y esa desesperación, ¿no?, del nihilismo, etcétera, del existencialismo, esa desesperación se produce cuando se niega a Dios, cuando se niega a nuestra espiritualidad. Claro, entonces, esto es desesperante, porque ¿qué sentido tiene esto? ¿Para qué me han creado con tanto deseo de felicidad si no existe esa felicidad? Pues, menuda frustración. Y la otra perversión, decía que la primera es lo de la desesperación, ¿no? La segunda perversión de esa apasionalidad con la que hemos creado, pues, la segunda perversión es la de hacer un pacto con la mediocridad. Un pacto con una ética de mínimos, ¿no? Decir, mira, eso de la santidad es una exageración, es un extremismo, no hay que ser fundamentalista, no sea hasta el Iván, ¿eh? Entonces, pues eso. Entonces, frente a una moral heroica, pues, se propone una moral de equilibrio, ¿no? Y entonces se dice, mira, pues, mira, entre la soberbia y la humildad, pues, un orgullo digno, ¿eh? Y entre la avaricia y la generosidad, pues, una sana ambición, ¿eh? Que no hay que pasarse, ¿eh? Y entre la lujuria y la castidad, pues, una naturalidad, hay que ser naturales, ¿eh? Y entre la ira y la paciencia, pues, un carácter espontáneo, ¿eh? Y entre la gula y la templanza, pues, hay que tener gusto propio, ¿eh? Y entre la envidia y la caridad, pues, no sé, pues, un egoísmo controlado, ¿eh? Y, si queréis, ya, pues, entre la pereza y la diligencia, pues, una comodidad moderada. Entonces, claro, eso es así. Otra perversión de la pasionalidad con la que Dios nos ha creado es buscar un acomodo. Un acomodo. O sea, el pacto con la mediocridad, el pacto con la tibieza, es lo más contrario a la vocación con la que hemos sido creados. Eso sí que es el corazón domesticado. ¿Os acordáis de ese refrán que dice? Si no vives como piensas, acabas pensando como vives. Pues, haces un pacto, rebajamos los ideales, y entonces ahí, ahí me siento yo bien, ¿no? También un predicador tiene ese peligro, ¿eh? También los que predicamos, como, obviamente, el ideal que predicamos de santidad, nosotros mismos necesitamos convertirnos para poderlo predicar, pues, dice uno, oye, esto de predicar cosas que yo mismo no vivo, me hace sentirme un poco incómodo. ¿No será mejor que rebaje un poquito el listón? Y así voy a predicar lo que yo, más o menos, sí que soy capaz de vivir, y así me siento bien, ¿eh? Y entonces yo ya, a ver, un momento, entonces me estoy predicando a mí mismo. ¿No? ¿Qué estoy haciendo? Digo, ¿no? Y insisto, dos perversiones de la pasionalidad son, la primera, pues, la que he hecho referencia, que es la perversión de la desesperación, ¿no? Pero la segunda, y quiero subrayar más esta, porque yo creo que esta la tenemos muy cerca de nosotros, es la perversión del pacto de la mediocridad. Y lo cierto, lo cierto, es que el arte de vivir en felicidad es sacrificar una pasión baja por una pasión más alta. Cuando uno dice, a ver, en esta vida, para escalar, yo tengo que sacrificar una pasión baja por otra pasión superior, y así se es feliz. Es lo que dice el Evangelio, que uno vende lo que tiene y compra el campón y que estaba la perla preciosa. Entonces, sacrifica una pasión baja por una pasión superior. Así se va avanzando, así se crece, ¿no? Entonces, esto creo que es clave, ¿no? Alguien dijo que para evaluar la vida espiritual es como evaluar a un músico. Se dice de un músico, en un músico que, bueno, que equivocarse en una nota es un fallo, pero tocar sin pasión es imperdonable. Y esto también es aplicable a la vida espiritual. Tú puedes tener un fallo, ¿eh? Y es lamentable, ¿no? Pero tocar sin pasión, vivir sin pasión, sin deseo de santidad, eso sí que es imperdonable. Eso es lo último en la vida espiritual. Bueno, pues, este es el punto de partida, ¿no?, del que quería yo comenzar. ¿Y esto cómo se hace? Porque, claro, eso de ser pasional, vamos a reconocerlo, si no hemos sido deformados, suele ser propio especialmente de una edad determinada. La pasionalidad también está ligada a una cierta edad. Lo lógico es que conforme vaya avanzando la vida, la pasionalidad natural también se vaya apagando. Es la ley de vida, ¿no?, porque también tiene su aspecto natural. Entonces, solo hay una manera de mantener la pasionalidad. Primero, bien orientada. Y segundo, además, sin que decaiga, sin que decaiga. ¿Y cuál es esa, no? Pues la única manera de eso es el amor, es amar. Solo el amor es capaz de focalizar adecuadamente, de centralizarnos, de centrarnos. Y creo que en esto, fíjate tú, por dónde, que podemos encontrar un gran consenso con lo que el mundo estima, por lo menos en teoría. Si hiciésemos una encuesta y preguntásemos, a ver, ¿dónde te juegas más la felicidad? ¿En el dinero? ¿En tu prestigio? ¿En tu salud? ¿En el amor? ¿O en la vida de fe? Si hiciésemos esa encuesta hoy en día, madre mía, a ver qué saldría, ¿no? Posiblemente, digamos, son los valores que están así, yo creo que salía primero la salud. Seguro que la gente diría, lo primero es la salud, lo primero es la salud. Hombre, que lo primero sea algo que va a fallar seguro es un poco duro, ¿eh? Pero claro, poner como lo primero algo que tiene su fecha de caducidad sí o sí, es durísimo. Tú dirás, pues es que eso es terrible, ¿eh? Pues menudo, menuda torta te vas a dar. Pero eso es así, estoy convencido que salimos a la calle y ha dicho, a ver, elige entre dinero, prestigio, salud, amor, vida de fe, seguro que de la primera sale la salud. Y claro, pues la torta está asegurada. El amor tendría una buena posición, estoy seguro, estaría muy bien posicionado. Estaría muy bien posicionado. Pero claro, la gran pregunta es qué es el amor, ¿no? Y qué se entiende por el amor. El amor requiere una purificación. Nuestra pasionalidad requiere una purificación, porque existe un pecado original. Existe una deformación de lo que Dios sembró de manera natural en el corazón de cada uno de nosotros. Y eso el que no lo quiera ver, pues perdón, tiene un problema. Decía Chesterton que de todos los dogmas, ¿no? De nuestra fe católica, el que menos le costaba creer era el del pecado original. Decía, es que eso no es que lo crea, es que eso es que lo veo. Veo nuestra tendencia espontánea al egoísmo. Es curioso que un niño, un niño lo primero que aprende a decir es, esto es mío. A ver, para que aprenda a decir, toma esto para ti, bueno, ahí hay muchas lecciones por medio. Lo de esto es mío, eso sale lo primero, ¿no? O sea, eso decía Chesterton. Decía, eso yo, no es que crean el pecado original. Decía, no, yo veo, lo veo, veo esa tendencia, ¿no? O sea, el amor, la pasión, la pasión con la que el hombre ha sido creado, está también tocada. Está tocada por el pecado y requiere una purificación. Porque es fácil confundir amor con amor propio. Es muy fácil. Y el amor propio es una deformación del amor. Y no es lo mismo amar que poseer. Y hay muchas personas que confunden amar con poseer. Y sufren tremendamente. O no es lo mismo amar que tener celo, ser un celo. Es muy distinto. Entonces, todo eso requiere una purificación. Tiene que ser purificada para ser iluminada, ¿no? Y, por ejemplo, fijaros en el Evangelio, ese Pedro primero, ese Pedro más joven, que es muy pasional, ¿no? Y le dice a Jesús, aunque todos te nieguen, yo no te negaré, entregaré mi vida por ti, ¿no? Nace, ese ofrecimiento suyo, nace de una pasionalidad grande, ¿no? Y Jesús se lo escucha con paciencia y le dice, un poquito menos, ¿eh? Un poquito menos. Y es curioso, después que ya ha habido una purificación en él, después de que ha sido testigo de la pasión de Cristo, después de que ha sido consciente de su debilidad, después de que ha sido consciente de que sin la gracia de Cristo no es nada, entonces le dice, ahora, darás tu vida por mí. Ahora que no te ofreces, te lo digo yo, ¿eh? Es curioso esa, ¿eh? O sea, el amor necesita ser purificado. La pura pasionalidad no alcanza la santidad. Por eso la pasión natural solo puede ser bien dirigida y sostenida si es purificada, ¿no? Por el amor de Cristo, por el amor maduro, a imagen del corazón de Jesucristo. Voy a leer un párrafo que me ha parecido muy bello de esta exhortación que ha sido publicada antes de ayer. Cristo es vivit, esta exhortación que se ha dicho que es fruto del sínodo sobre los jóvenes. Fijaros lo que dice. Buscas la pasión. Como dice ese bello poema, pues enamórate. Sin el amor, la pasión no tiene motor. Dice, enamórate. O déjate enamorar. Porque nada puede importar más que encontrar a Dios. Es decir, enamorarse de él de una manera definitiva y absoluta. Aquello de lo que te enamoras atrapa tu imaginación y acaba por ir dejando su huella en todo. Será lo que decida qué es lo que te saca de la cama por la mañana. Qué haces con tus atardeceres. En qué empleas tus fines de semana. Lo que lees, lo que conoces, lo que rompe tu corazón, lo que te sobrecoge de alegría y gratitud. Enamórate. Permanece en el amor. Todo será de otra manera. Ese amor a Dios que toma compasión toda tu vida es posible gracias al Espíritu Santo. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Es así. O sea, la pasión, si no está gobernada y si no está purificada por el amor maduro en Cristo, no llega a la santidad. Bien, ¿dónde están las deformaciones de ese amor? La deformación del amor está, por ejemplo, de una manera bastante fuerte en la cultura actual que tenemos, que es la cultura del sentimentalismo y del emotivismo. Hoy en día estamos en una cultura de que hay una gran deficiencia de racionalidad y un exceso de emotivismo y de sentimentalismo que no veas tú. Eso supongo que somos conscientes. Basta ver los anuncios, las películas, los debates. No sé, por ejemplo, ahora se está hablando de la eutanasia. ¿Vosotros habéis oído algún debate sobre razones profundas? O más bien lo que nos hacen es, pues eso, lo de la película de Ramón San Pedro, lo de Remamar adentro. Es decir, una película que lo que hace es no dirigirse aquí, sino dirigirse aquí, o sea, a manipular tus emotividades. O sea, esa es nuestra cultura. Tiene una gran carencia de racionalidad y es, confunde a veces amor con emotivismo, con sentimentalismo. Confunde amar con sentir, con sentir, con gustar. Los sentimientos, y no digamos las emociones, son volubles, son vulnerables. Y no pueden ser confundidos con el amor maduro. El sentimiento tiene que ser educado. No puede ser absolutizado. Entonces, tiene que haber una purificación de ese concepto romántico-sentimentalista del amor. Una purificación. Ese concepto de amor romántico es el que piensa que el amor es espontáneo, es libre, que no se puede exigir a nadie amar. Por ejemplo, cuando dice, primer mandamiento, amarás a Dios con todo tu corazón, pero ¿cómo se puede mandar a amar? El amor tiene que brotar espontáneo. Mandar a amar es, según el romanticismo, lo más contrario que existe a lo que se entiende por amor. El amor es, al amor no se le puede obligar. Porque si le obligas al amor, deja de ser amor. Y entonces se convierte en cumplimiento, ¿no? En rutina. Por eso, claro, cuando te casas, entonces es cuando muere el amor. Porque te has obligado a amar. Al amor no hay que obligarle nunca. Ojo, este es el romanticismo, ¿eh? Este es el romanticismo. Dicho a la bestia, ¿eh? Pero lo es, ¿no? El amor es pura intuición. El amor no va de la mano con la razón. Es curioso, ¿no? Eso está en esta cultura. Sin embargo, a ver, nosotros no solo sentimos el amor. Nosotros creemos en el amor. A ver, voy a repetir esto con fuerza, ¿eh? Nuestra concepción cristiana, yo no siento, no meramente siento el amor. Creo en el amor. Que es otra cosa. Creo más, creo por encima de lo que siento. Por ejemplo, yo siento el amor de Dios. Sí, en una parte, en una experiencia muy limitada. Pero yo creo en el amor de Dios por encima todavía de mi sentimiento, ¿eh? El amor de Dios es muy superior a lo que yo siento. Es que eso de sentir y no sentir, es que como limitemos la realidad a nuestro sentimiento, estamos perdidos, ¿no? Y entonces eso nos ha hecho un gran daño. Esa concepción del amor meramente sentimentalista, ¿no? Nos ha hecho un gran daño. Puso, por ejemplo, contra el matrimonio, diciendo que, pues eso, que yo no necesito unos papeles grises para amar, ¿no? Que decía aquel. Que es incompatible el amor con unos papeles, con un expediente matrimonial, pero ¿qué es eso, no? Que el amor no puede atarse. Que en cuanto que pretendes atar las cosas se te escapan de la mano, ¿no? Y sin embargo, fíjate, eso no es lo que está escrito en el corazón del hombre. Tú te vas a Roma, allí en la fontana de Trevi, ves las verjas de todos los novios que han pasado, que, ¿qué es lo que ponen allí? Un candado, tú, ¿eh? Ponen un candado. Se comprometen y ponen un candado. Pues un candado significa otra cosa. Un candado significa que el amor se tiene que comprometer, que el amor se tiene que sujetar. Es bastante contradictorio lo del candado, ¿eh? Con lo del amor, con esa concepción romántica del amor. Nuestro amor está atado. Decía Chesterton una cosa potentísima, que yo lo he repetido mucho. Dice él, no solo es el amor el que salva el matrimonio. No, es el matrimonio también el que salva el amor, ¿eh? Ojo, es el matrimonio también el que salva el amor. Porque el amor es un compromiso, no solo es un sentimiento. Yo creo en el amor, no solo siento el amor, creo en el amor. Entonces, esto es muy clave y muy importante. Nuestro concepto de amor maduro, nuestro concepto de amor cristiano, no es el del amor romántico, no lo es. Y ahora, permíteme un discurso más, porque ahora ha llegado la ideología de género, y la ideología de género también ataca el amor romántico. Lo ataca. El feminismo radical critica también el amor romántico, pero el peligro es que luchando contra el amor romántico, incluso sin el suficiente discernimiento, termine luchando contra el mismo amor. Os voy a leer, no sé si habéis oído hablar del programa Escolae que ha hecho la Consejería de Educación del Gobierno Navarro, introduciendo la ideología de género en la comunidad autónoma de Navarra. Este programa es un programa que posiblemente sea de los más emblemáticos del intento de introducir la perspectiva de la ideología de género en la educación. Y fijaros en ese programa educativo cómo se critica desde la ideología de género el amor romántico. Se dice que el amor romántico se fundamenta en cinco mitos, que son el mito de los celos. Eso de que los celos son indicadores de un amor verdadero. Segundo, el mito de la media naranja, que cree en la predestinación de las personas para unirse en una pareja. Tercero, el mito de la compatibilidad entre el amor y el maltrato, apoyado en la expresión de que quien bien te quiere te hará llorar. Cuarto, el mito de que el amor todo lo puede, y que el amor todo lo puede y que salvará todos los obstáculos. Y por último, el mito de que el amor acaba transformando a las personas y de que la chica confía que con su amor el chico cambiará y viceversa. Entonces dicen desde la ideología de género, estos son cinco mitos que hay que ir a por ellos. Y en algunas cosas de estas pueden tener razón. Pero claro, atacando de esta manera lo que ellos llaman amor romántico sin el suficiente discernimiento, en el fondo están atacando al amor mismo. Está claro que después de destruir esto que ellos entienden por amor romántico, nadie se ha tomado la molestia de explicar cómo es el amor verdadero. El que persevera, el que se compromete, el que ama y no utiliza, el que confía y respeta. No se atreven a mostrar las consecuencias del compromiso. Nadie les cuenta a esos jóvenes que educan la paradoja de que cuando se ama se sufre. Es imposible amar sin sufrir. Se sufre con el otro y por el otro. Y no porque sea un signo de maltrato, no, no, sino porque al margen del maltrato la convivencia es compleja. Y cuesta acoger nuestras diferencias, cuesta aceptarnos, sufrir con paciencia los defectos del otro y los propios y sobrellevarnos con sacrificios y renuncias. Entonces, es curioso porque, fijaros, yo frente al amor romántico, ese amor que sole representarse con un árbol en el que alguien ha hecho, ¿no? Pues ha grabado en el árbol un corazoncito con la flecha de cupido, le diría, ese amor es falso. A esa imagen del amor romántico reducido a puro sentimentalismo, le diría, la verdadera imagen es el de un corazon con lanza traspasado. Pero una lanza que no es la flecha de cupido, sino que una lanza que es nuestro propio pecado. La lanza que traspasa el corazon es la lanza de nuestro pecado que es redimido por Jesucristo. Y el amor no se deja vencer por el mal, sino que la redención de Cristo es que el amor es capaz de transformar el mal. Y frente a la ideología de género, que tiene miedo al amor, le tiene pánico al amor la ideología de género, casi dice, tú vive el sexo pero sin compromiso del amor, porque piensa que el amor es esclavizador y que entonces es someter las personas, esclavizarlas y hacerlas dependientes, ¿no? Frente a la ideología de género que tiene miedo al amor, a ese feminismo radical, yo le diría que el amor deja de ser un demonio cuando cesa de ser un dios. Porque la ideología de género tiene miedo a que el amor sea un demonio. Ya, el amor deja de ser un demonio cuando deja de ser un dios. Porque dios es amor, pero el amor no es dios. El amor no es dios. Dios es amor, que es distinto. Entonces, es importantísimo, fijaros bien, que seamos capaces, desde la concepción cristiana, de responder tanto a esa deformación del amor que existe en el romanticismo, como a ese miedo al amor que existe en la ideología de género. Está bonitamente parafraseado en el título de esa película que dice ¿Por qué le llaman amor si quiere decir sexo? ¿Sabes? Porque no quiere amar, no quiere que el amor sea, ni teóricamente no, pues se convierta en un compromiso debajo del cual nos esclavicemos. Pues bien, llegados a este punto, si resulta que tenemos un corazón pasional que está llamado a la totalidad, si resulta que esa pasionalidad, para que no sea espuma de un momento de la juventud y luego decaiga cuando nos pinten canas, solamente puede ser bien conducida por un amor maduro. Un amor maduro que no es el amor del sentimentalismo romántico, que no es el miedo al amor de la ideología de género, ¿no? Que es un amor perfectamente integrado en la sexualidad como una expresión de la entrega de la vida. Entonces, es importantísimo la revelación del amor, que alguien nos enseñe a amar, por Dios, no lo necesitamos. Sufrimos muchísimo por no saber amar. Más aún, en realidad, solo sufrimos por este motivo. El único sufrimiento definitivo en nuestra vida es no saber amar. El que tú digas, no sé amar en medio de este problema que tengo, no sé amar en medio de mi enfermedad, no sé amar en medio de mi pequeñez, el hombre solo sufre por una cosa, porque no sabe amar como Cristo crucificado, no sabe amar desde la cruz, y ese es el motivo de nuestro sufrimiento. Yo haría la apuesta de que aquí estamos muchos, si fuésemos ahora haciendo, ¿no?, pues una especie de un test de cuál es la situación de cada uno de nosotros y cuáles son los motivos de mi sufrimiento, no os quede la menor duda de que todos los sufrimientos de los aquí presentes se resumen en que no sé amar como Cristo ama desde la cruz y por eso sufro. Por eso es importantísima la revelación del corazón de Jesús. Es definitiva para el hombre. Que alguien nos enseñe a amar, ahí se cifra el drama del hombre. Entonces, pues fijaros en una cosa, yo creo que el concepto bíblico de amor, no olvidéis una cosa, no olvidéis que la Biblia es la revelación de Dios. La Biblia de Dios nos muestra lo esencial. En la Biblia de Dios nos comunica lo que el hombre necesita conocer para su felicidad, para poder alcanzar la vida eterna. La Biblia es la revelación de Dios que te descubre lo que es esencial para ti. Por cierto, no hace mucho tiempo he descubierto una cita de San Agustín que me ha parecido que es una bomba. San Agustín que es súper intuitivo, que parece que era un hombre que tenía una manera de expresarse que estaba pensado en Twitter, porque dice las cosas, casi le sobran caracteres de Twitter. Entonces dice San Agustín, el corazón de Jesús es la Biblia. Oye, vaya expresión. Menuda expresión. El corazón de Jesús es la Biblia. ¿Qué quiere decir con eso? Quiere decir que el amor de Dios consiste en revelarse, en comunicarte su amor. Es decir, no tengo secretos para ti, ¿no? Entonces, fijaros en una cosa, y es que en la exégesis de la Sagrada Escritura, la palabra corazón, semánticamente hablando, es sinónimo de la palabra entrañas. El corazón de Dios y las entrañas de Dios es un sinónimo, desde el punto de vista semántico, en la Sagrada Escritura. ¿Y por qué le doy yo tanta importancia a esto? Porque nosotros, como estamos muy afectados por la cultura romántica, la imagen del corazón la vemos como la imagen del sentimiento. La vemos como la imagen de algo me ha tocado el sentimiento, me ha tocado el corazón, te compadezco de corazón, se dice esto además, te compadezco de corazón. Entonces, parece que la palabra corazón lo que subraya es la emotividad de que, bueno, me das pena, sufro contigo, tengo una empatía, o sea, hace referencia a la empatía, ¿no?, la empatía hacia las personas. Pero es que la palabra entrañas es otra cosa. La palabra entrañas hace referencia a la gestación, al útero, al lugar del origen de la vida, del renacimiento de la vida. Es que la palabra entrañas, te amo, te amo no es únicamente empatizo contigo, sino que te amo con las entrañas de Dios, quiere decir, te doy a luz, te hago nuevo. Mi amor hace que renazcas, puedes volver a nacer de nuevo. Es el amor de misericordia que nos recrea, que nos hace distintos, que nos hace santos. Oye, esa imagen es muy distinta, ¿eh? Que la de empatía, compasión, que está bien, o sea, lo de la empatía y la compasión es necesario, pero me deja como estaba, ¿sabes? Qué bien que le doy pena a este ya, pero me quedo donde estaba. Ahora, otra cosa es que su amor me recree, otra cosa es que su amor me haga nacer de nuevo. Eso es otro tema distinto. Claro, ese corazón me está dando a luz. Es un corazón que te da a luz, que es las entrañas de Dios. Entonces, esto, esto, como os podéis imaginar, nos da otra perspectiva muy distinta. Y esta es la que queremos predicar en la devoción al corazón de Jesús. Es un corazón que me entiende, que sufre conmigo, al que no le es ajeno nada de lo que me pasa. Mis alegrías son las suyas, mis sufrimientos son los suyos, pero que al mismo tiempo es un amor que me regenera, que me da a luz en la vida de santidad. Esa es otra dimensión, ¿no?, en la que es importante, importantísimo, que prediquemos al mundo. Tenemos esperanza porque el amor de Dios nos puede transformar. Solamente cuando alguien se sabe amado de esa manera, su vida puede cambiar. Mi vida cambia a la medida en que yo sé que Dios me quiere de una manera que me permite una vida de santidad. A esto le añado otra cosa más. O sea, ese saberse querido de Dios de esa manera es clave, pero luego además también el corazón de Jesús hace sana nuestra dificultad para el amor que en gran parte yo creo que está perfectamente reflejada en esa tendencia al narcisismo que tenemos en ese no salir de nuestro bucle de yo, 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 lo mío y lo mío, ¿no? Estamos encerrados en un bucle en el que somos incapaces de amar a un tú distinto de mi yo. Eso, el corazón de Jesús lo sana invitándonos a participar con él en la gran tarea de la redención del mundo y te dice vienes conmigo, quieres colaborar conmigo, quieres tomar parte conmigo en esta gran tarea de la transformación del mundo, de hacer un mundo nuevo, quieres participar en mi celo, en el celo por la transformación del mundo. Es así, ¿no? El día en que nuestro corazón no arda, el mundo morirá de frío y Jesús quiere que tu corazón arda en deseo de que el mundo ame a Dios, que conozca, ¿no?, el Evangelio y que sea transformado en Jesucristo. Eso es una gran gracia porque, les voy a decir una cosa, en la medida en que no tengamos este celo, pues solemos perdernos en celos. Eso de tener celo. Hay una diferencia muy grande de tener ese o sin ese, porque el celo sin ese y celos con ese es totalmente distinto, porque celos es lo que ocurre en nosotros cuando no amas algo por el que merece la pena entregar la vida, ¿no? Entonces, lo que se hace es tener celos, envidias, envidias de esto, envidias de lo otro, envidia mirarnos al ombligo continuamente, ¿no? Estamos llenos de celos y de envidias. Pero cuando Cristo nos permite participar en su deseo y en su empeño de transformación del mundo, cuando tenemos celo por la salvación de las almas, nos liberamos de montones de sufrimientos absurdos, pequeñeces, tonterías, naderías, que a veces nos esclavizan, ¿no? Dice Santa Teresa de Jesús a sus hijas, ¿no? Estás el mundo ardiendo y nosotros aquí entretenidas en estas tonterías. Con menuda frase. Ella lo decía porque le llegaban noticias, ¿no? De que como pues Lutero había roto con la Iglesia católica, decía, ¿estás el mundo ardiendo y nosotras vamos a estar aquí entretenidas en tonterías, en celos, en comentarios? pero, ¿a dónde vamos? Por eso, digamos que hay un primer lugar, ¿no? El Señor nos enseña a amar, nos enseña a amar dándonos la gran esperanza de la santidad, ¿no? y al mismo tiempo participando con él en ese celo apostólico por la transformación del mundo. Bueno, me vais a permitir que concluya compartiendo con vosotros tres claves, ¿eh? Tres claves. A veces, bueno, pues, a veces suele ser bueno pues el, bueno, pues hacer una especie de como de referencia muy gráfica, muy visual, ¿eh? para que nuestra invitación a la conversión se agarre a tres imágenes concretas, ¿no? Y os voy a proponer tres imágenes muy concretas. La primera, soy amado luego existo como como una especie de clave de comprensión de mí mismo, ¿no? Frente a ese pienso luego existo de Descartes, frente a esa tendencia de la modernidad de pensarme a mí desde mí mismo, desde mi bucle, de mi yo, porque, claro, ese pienso luego existo es yo conmigo mismo, yo me, mí, me conmigo, no salgo de mí mismo. A ver, vamos a romper este bucle. Soy amado luego existo. La razón de ser es que el amor de Dios me ha dado a luz. A mí me ha dado a luz el amor de Dios sirviéndose del amor de mis padres. Entonces, yo no estoy llamado a vivir encerrado en mi burbujita. Estoy llamado a dar a luz a que el amor sea expansivo. Soy amado luego existo. Tengo una autoestima. No me permito a mí mismo autodespreciarme. No me permito dejarme arrastrar por los sentimientos que tenga de fracaso, de que no valgo para nada, que todo me sale mal. No me permito a mí mismo esas tentaciones de ir de calimero de la vida. No me lo permito. No. Porque soy amado por Dios y Dios no hace basura. Dios no se equivoca. Entonces, fundo eso de esa manera, ¿no? Luego, fuera de nosotros, pues no, formas lastimeras, quejicas, autocompasivas, que solemos ser muy dados a eso, ¿no? Podrecito de mí, y venga, y a contar todas mis penas a los demás, me junto con uno y le cuento todos mis males, me junto con el siguiente y le cuento todos mis males, ¿no? Soy amado y luego existo. Y ese amor funda mi vida. Segunda clave, que creo que es importantísima también, ¿no? Para guiar nuestra vida desde esta espiritualidad del corazón de Cristo. A ver, yo lo repito mucho esto, ¿no? Y los oyentes de Radio María me lo habéis escuchado muchas veces. Mi público, mi público es Dios. Mi público no pueden ser los demás. Si mi público son los demás, si mi público son los aplausos de los demás, que me ha salido bien, me ha salido mal, he visto buena acogida, creo que me han rechazado, he visto unas miradas que me han dejado un poco tocado, hecho polvo, madre mía, así, si vamos así por la vida, así se sufre mucho, ¿eh? Es que no sé si nos damos cuenta, pero todos tenemos un público. Seas o no consciente de eso, si tu público no es Dios, tú estás actuando delante de los demás. y se nos nota mucho, se nos nota mucho, tú llamas a una persona que le conoces, te coge el teléfono, oye, tal, le oís hablar y dices, ¿estás con alguien? No, no, sí, ya te lo he notado, ya, a ver, entonces, es que se nos nota hasta cuando hay alguien cerca, o no, tú le notas a uno, dices, se está hablando, no es él, tiene alguien cerca suyo, se nos nota bastante, se nos nota bastante en nuestra, a ver, mi público es Dios y eso es algo que tiene que configurar nuestra vida, yo vivo en presencia de Dios, o sea, hacer un acto de presencia de Dios y fundar nuestra vida en buscar su voluntad y no mendigar la afectividad de los demás, ¿sabes? no mendigar la aprobación de los demás, no mendigar su aplauso, que eso es un desastre y no ser vulnerable, claro, no ser vulnerable a, me ha mirado, no me ha mirado, bueno, me ha despreciado, así, pues se sufre mucho así, mi público es Dios, mi público es Dios, fortalecernos, ¿no?, en esa convicción, yo a los chicos ahí de, me acuerdo que siendo párroco en Zumárraga, a los chicos de confirmación les solía así un poco para, porque te das cuenta que estamos en una generación que el razocinio, el razonamiento un poco abstracto, digamos, como pongas ejemplos gráficos, la gente se te va rápidamente, o sea, no existe la capacidad de hacer un razonamiento abstracto de cinco minutos, el personal ha desconectado, y además te das cuenta que cuando tú en Radio María hablas de lo que sea, luego te encuentras con la gente por la calle y te dice, ah, me he quedado con lo del ejemplo eso del perro, y tal, la gente se queda con los ejemplos, somos así, o sea, vivimos de imágenes, somos una cultura poco racional, entonces yo les decía, tú imagínate que estás en medio de un campo de fútbol, nosotros decíamos el de la real, ¿no? Estás en medio ahí de, estás ahí en medio del campo, ¿no? Y en un lado está el galaderío a tope de gente, no hay 20.000 personas que te están mirando, no te has visto tú una vez en tu vida con 20.000 personas mirándote, ¿no? Con madre mía. Me acuerdo el día de la jornada mundial de la juventud en Cuatro Vientos que me pidieron que antes de que llegase el Papa en un momentito explicase yo la devoción del corazón de Jesús ante todo el mundo allí. Claro, yo salí, vi aquello y, o sea, a ver, era como si yo no viese nada, vamos, ¿no? Era tremendo. Entonces, a ver, hay 20.000 mirándote y claro, esa mirada, te pesa mucho, te sientes súper observado, súper mirado, casi sientes el peso en el cogote, ¿no?, de la mirada. Y en el otro lado no hay nadie y les decía yo a los chavales, bueno, imagínate que sí que hay uno que es Jesús, el hijo del Padre, el enviado por Dios. Está él solito en el otro lado y también te mira, ¿no? Entonces, la pregunta del millón es, ¿a mí qué mirada me determina más? ¿Qué mirada es más determinante en mi vida? ¿La de todos estos o la de Jesús? Porque aunque eso sea una imagen que se le ocurre a uno, eso está aconteciendo en el día a día de nuestra existencia, eso está ocurriendo en cada momento. ¿A mí qué mirada me condiciona más? Por lo tanto, en segundo lugar, mi público es Dios y eso supone que en nuestra vida espiritual intentemos, procuremos en todo vivir en presencia de Dios, actualizar su presencia en el ofrecimiento de obras, etcétera. Y por último, primero era soy amado luego existo, ¿no? Que funda mi autoestima. Lo segundo, mi público es Dios. Y lo tercero, lo tercero es, mira, eres lo que haces. Es curioso, ¿no? Por ahí están los naturistas diciendo eres lo que comes, ¿no? No me fastidies tú, ¿eh? Eres lo que comes, a ver, no me fastidies, ¿no? Mira, eres lo que haces. Es así, porque porque es determinante, o sea, el Señor también quiere que nuestra vida, que nuestra vida se construya en ese en ese olvido de nosotros mismos. en ese olvido de nosotros mismos es como es como el hombre también entiende el valor de su vida. Eres lo que haces. Porque Dios ha querido que demos fruto de santidad. Dios ha querido que se produzca en nosotros fruto de ese amor que has encontrado el olvido de ti mismo. Y es curioso que la felicidad no se puede alcanzar en sí misma. El que pretende alcanzar la felicidad como meta ¿sabe lo que le pasa? Como aquel que va por agua sin vaso, que intenta coger el agua con las manos y el agua se le va a colar entre los dedos. Tú vas a por agua con tus palmas y no eres capaz de sujetarla. Eso te pasa si vas a ser feliz como meta de tu vida. La felicidad no es una meta. La felicidad es la consecuencia de haber entregado tu vida algo que merezca la pena. Es una consecuencia, no es una meta. Y entonces, claro, eres lo que haces. Porque si tú entregas tu vida a algo que merezca la pena, entonces, de repente, la felicidad viene como consecuencia. Tú un día te has entregado a tope y cuando digo a tope es a tope en lo que tocaba, en lo que tocaba, que tú no lo eliges. Y lo que tocaba hoy era pues a tope porque vienen los exámenes, a tope porque hoy es el día de la limpieza de la parroquia. A tope porque tengo los niños. A tope porque llega la noche y tú dices lo he dado todo. Y yo dice uno, pero qué gozada. No tenía más para dar, ¿no? Y eso es un día feliz para ti. Es un día de felicidad. Eres lo que haces. Y además, a Ignacio de Loyola, que es mi santo patrono, ¿eh? Que es nuestro gran, pues, santo y patrono de la diócesis de San Sebastián y si no habéis visitado Loyola, ya estáis tardando, ¿eh? Que hay que visitar Loyola y de paso hacéis una visita al obispo San Sebastián, ¿no? Pues, San Ignacio de Loyola decía él, ¿no? Que el amor se demuestra más en las obras que en las palabras. Claro, es que haciendo las cosas, ¿sabes? Uno está verdaderamente plasmando el amor de Dios para que no sea abstracto, para que no sea abstracto, para que se traduzca en obras concretas de entrega, de amor y de olvido de uno mismo. Por eso, eres lo que haces. Permitidme que estos tres consejos, ¿no? Queden un poco como, pues, como un pequeño resumen de cómo vivir y en qué se traduce la devoción al corazón de Jesús. Soy amado y luego existo. Este corazón es el que me ha dado a luz en el amor. Pero mi público es él. Ojo, no únicamente me dio a luz, sino que yo tengo que vivir en su presencia, sin desconectar en ningún momento de su presencia. El hombre, cuando pierde presencia de Dios, degenera. Es como cuando el móvil pierde la cobertura. Si pierdes la cobertura, no funciona ahí ya, ¿la ves? Ninguna aplicación. Has perdido cobertura. No estás en presencia de Dios. Mal asunto. Y por último, eres lo que haces. Al Señor le queremos pedir su celo apostólico para entregar su vida por lo que merece la pena. Ojo, que igual resulta que entregar tu vida por lo que merece la pena es ofrecer tus sufrimientos. Esta mañana una persona me ha dicho que le han dado un diagnóstico fuerte en su vida que le va a cambiar la perspectiva. Y me decían que Dios le va a descubrir la forma en la que él quiere que entregue. Pero este también se le va a aplicar eres lo que haces. Sí, porque en el ofrecimiento de su vida, de su enfermedad, está esa gran tarea del ofrecimiento de nuestra vida por la redención del mundo. En definitiva, pues lo que nos toca, ¿no? Si San Agustín decía eso de que el corazón de Jesús es la Biblia, pues todavía nosotros hemos hemos dado a luz, ¿no? En la devoción al corazón de Jesús pues una ejaculatoria más breve todavía si cabe, ¿no? Que es la del corazón de Jesús en vos confío, que es un acto de confianza en que Dios es el que gobierna nuestra vida, es el dueño de nuestra vida, el Señor de nuestra vida y tenemos que testimoniar ante el mundo que vivir en esa confianza de sabernos amados es el origen y el fundamento de nuestra felicidad. Por eso os invito a que terminéis respondiendo conmigo esta ejaculatoria. Corazón de Jesús en dos confíes. Dulce corazón de María ser la salvación. Finaliza en Radio María la conferencia de Monseñor José Ignacio Munilla titulada Los jóvenes y el sagrado corazón de Jesús. La impartió en Boadilla en abril de 2019 en el centenario de la consagración de España al sagrado corazón de Jesús. Monseñor José Ignacio Monseñor José Ignacio Monseñor José Ignacio Monseñor José Ignacio Monseñor José Ignacio